La exposición La Flor y el Abanico Retratos de Damas Mexicanas Una curaduría realizada entre el Museo Arucena de Torreón y el Museo de Historia Mexicana de Monterrey Tiene por objetivo poner en valor el retrato como un documento a través del cual podemos leer historias relacionadas con nuestro pasado En esta exposición conformada por 34 obras, entre retratos fotográficos, pinturas, objetos, entre los cuales se encuentran evidentemente también abanicos y vestimenta podemos descubrir una ventana hacia el pasado de la vida cotidiana de las mujeres en nuestro país La muestra está relacionada a los retratos de damas mexicanas a través de los cuales es posible apreciar estas constantes visuales Flores y abanicos son una guía a través de la cual el espectador, nuestro público, puede recorrer la muestra y empezar a identificar estas constantes que tienen que ver no solamente con lo pictórico sino también con lo simbólico de las flores y los abanicos En concreto las flores, además de la belleza propia que tienen, son un símbolo de la vida y también de la muerte La flor en plenitud es la juventud, la flor marchita por supuesto nos acerca al final de la vida En el caso de los abanicos, hoy en día, bueno, tienen una utilización más bien práctica, también la tuvieron en el pasado Sin embargo, en estas pinturas también tienen un valor simbólico Aparecen frecuentemente cerrados, lo que está relacionado con algunas cualidades que se consideraban ideales de lo femenino Sobre todo estamos hablando de la modestia, la prudencia y todas las cualidades que en el siglo XIX particularmente eran consideradas como lo preferente en las mujeres El proyecto surge hace tres años en el Museo Arocena Es una curaduría que realicé para una exposición que se hizo muy pequeña, de pocas obras Sin embargo, hace año y medio recibí una invitación por parte del Museo de Historia Mexicana Para ampliar esta muestra incluyendo obras de la colección de Monterrey Y además de otras muestras, de otras colecciones que son de acervos privados De esta manera la exposición creció, no solamente creció en tamaño, sino aparte se enriqueció en variedad de objetos Originalmente era únicamente pintura y ahora tenemos objetos varios Hay desde fotografía, además tenemos vestimenta y tenemos los propios abanicos que yo originalmente no incluí Y de esa forma el público puede conocer más íntimamente la vida privada La vida privada y cotidiana de las mujeres del siglo XVIII y del siglo XIX El mérito me parece que es una aproximación distinta a la historia Normalmente nos enseñan una historia oficial hecha por hombres en un principio Llena de fechas, llena de hechos bélicos, llena de efemérides, de héroes, de villanos Y en esta ocasión la historia de la flor y el abanico tiene que ver con el lado B Con la otra mitad del mundo que son las mujeres Y además de eso con su vida privada, con su vida cotidiana Que no quiero decir que con estos retratos podamos conocer a todas las mujeres del siglo XVIII y XIX Pero a través de ellos tenemos una ventana al pasado Y podemos asomarnos a sus vidas cotidianas, a su manera de relacionarse con sus grupos sociales Cómo eran consideradas en familia y además cómo se veían tal vez a sí mismas como una persona, un sujeto, un individuo La exposición tiene una introducción, por supuesto Donde explicamos qué es la flor, qué es el abanico como elemento simbólico Posteriormente hay una sección dedicada al arte virreinal Que tiene por título espejos de virtud Más bien ejemplos de virtud, que es prácticamente lo mismo Y después tenemos una sección dedicada ya al siglo XIX Donde estoy haciendo una apreciación sobre el ámbito académico Y además las escuelas regionales Que son dos fenómenos que ocurren paralelamente en el arte Y finalmente hay una sección que es el ideal de la mujer Ya como fenómeno burgués Ya para la década de 1800 finales hacia 1900 Y además de eso, bueno, se redondea toda la muestra Con una idea sobre el retrato como espejo Un espejo que es fotográfico Un espejo que es pictórico Y que como cualquier espejo Refleja pero al mismo tiempo distorsiona